Organismos como Transporte, la Empresa de Gases, Salud y otros participantes integran esfuerzos en el Centro de Dirección Provincial para el Aseguramiento del Oxígeno. Liderado por las FARC, este grupo responde a las necesidades de la provincia en la lucha contra la pandemia. La misión que nosotros tenemos es llevar el control del consumo de oxígeno en la provincia, las producciones de la planta del municipio de Palmira que abastece a nuestras instituciones de salud y además llevar el consumo que llevan todas estas instituciones. Nosotros gasificamos en la productora de nosotros aquí de la provincia, gasificamos el oxígeno, el líquido que viene en paila y lo envasamos en los cilindros y lo distribuimos a los hospitales, a los centros asistenciales de salud. En este momento estamos recibiendo, como sucedió en el día de ayer, el oxígeno medicinal de la UEB de Jovellanos, pues no teníamos líquido en la provincia y estamos buscando las otras provincias según el plan que tenemos de 200 cilindros para distribuir en los centros de salud de aquí de Cienfuegos. A pesar de las limitaciones en la producción, en el territorio Cienfueguero se trabaja para lograr el aseguramiento y distribución rigurosa. Partiendo que el plan que tenemos de 200 litros, 202 botellones, este centro, la importancia que tiene es que se hace más eficiente el uso y la distribución de ese oxígeno que nos llega. La provincia tiene un piso de 598 botellones de cilindros, que eso lo maneja gasa de industria, que lo tiene asignado a las instituciones de salud. Hoy no hay problema con la demanda de botellones una vez que por el déficit de oxígeno que hay no se cubre llenar todos los botellones. Horas de trabajo continuo para garantizar el gas medicinal implica a estos hombres y mujeres. No tenemos en existencia oxígeno, por tanto requiere de todas estas medidas que nos permitan, desde el punto de vista organizativo, en primer lugar ahorrar lo poquito que tenemos y que podamos abastecer a las necesidades crecientes que ha tenido la provincia, que en las últimas semanas ha tenido una cifra superior a los mil por día. Sabiendo que depende la vida de las personas que están conectadas a ese oxígeno medicinal, sí es bien tenso. Hay algún momento aquí que ha faltado una hora que se va a acabar el oxígeno y sabemos si se acaba el oxígeno, que es todo lo que puede pasar. Y hemos estado, sí, se han vivido situaciones tensas aquí en el costo de mano. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.